PILOTEN representa en 2014 la consolidación de la apuesta de Aragón por la logística, que ha posicionado a nuestra comunidad como un referente internacional. La mejora de comunicaciones, la internacionalización de empresas, la creación de infraestructuras y plataformas logísticas y el impulso de la gestión del conocimiento e innovación han propiciado que se haya puesto en valor el magnífico enclave geoestratégico de Aragón. Las trece ediciones del foro y la Conferencia Europea de Logística han convertido a PILOT en un punto de encuentro de experiencias empresariales de éxito, con prestigiosas personalidades, expertos en competitividad y líderes de opinión a nivel mundial. Con 230 ponentes de 15 países y más de 13.000 asistentes, PILOT es reconocido a nivel internacional como uno de los principales congresos de gestión de la cadena de suministro del mundo. Pero PILOT es más que un foro de debate. A través del premio PILOT, 155 empresas han mejorado sus procesos logísticos. 24 han sido reconocidas por su excelencia logística, dos con premios nacionales y un premio europeo de logística. Se ha contado con el apoyo de 2.700 horas de los principales expertos, seminarios especializados, jornadas de puertas abiertas, autodiagnóstico logístico, estudios y publicaciones que han propiciado que Aragón sea un referente en impulso y desarrollo logístico. Todo ello encuadrado dentro del programa Aragón Empresa del IAB, Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón, impulsando la mejora competitiva de las empresas de Aragón. Aragón Empresa del IAB